Esta es la tablet Nexus 9 que nos trajimos del Google I.O. Vamos a verla con todo detalle. Y bien, pues vamos a poner las cosas en orden en este escritorio de trabajo. Parece que hay una mesa como de operaciones. Entonces, bueno, aquí está el único instrumento que necesitamos. Por primera vez va a ver la luz del sol, bueno, del estudio. Este producto, en el pasado Google I.O., que se llevó a cabo en San Francisco, que tú sabes que estuvimos por allá. Bueno, pues a todos los participantes les dieron una. Y se trata de una tableta fabricada por la firma HTC, que viene a continuar con las anteriores Nexus. Toda la gama Nexus de teléfonos y tabletas. Y si bien no revoluciona nada, sí tiene algunas características interesantes que vamos a ver, a conocer. Aquí está la tableta. Aquí está. Esta superficie es especialmente diseñada con nanopartículas que aguantan los nanogolpes. Un cable USB, eliminador USB. Aquí viene, vamos a ver, pues un manualito. Y aquí te dice cómo prenderla, conectarla y listo. O sea, no hay mucha información. Y bueno, yo sé que tú quieres ver la tableta, no el empaque. Vamos a quitarle el plástico. Ahí está, Nexus, fabricada por HTC. Es importante. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo están las mediciones, ¿no? Con nuestra super herramienta de medición. Son 22.5 centímetros. 15.4. Y de grosor tiene más o menos, pues menos de un centímetro. Hace como 8 o 9 milímetros. En una pantalla que es de 8.9 pulgadas. Eso en sistema métrico decimal son aproximadamente 22.5 centímetros. Vamos a prenderla, a ver si tiene un poquito de batería. Tiene dos bocinas estéreo al frente, lo cual está interesante. 2 GB en RAM para que pueda correr ahí bien los programas. Esta es la versión de 16 GB con Wi-Fi. Hay una versión 32 GB con una entrada para ponerle un SIM LTE para que navegues donde quiera, no donde haya cobertura Wi-Fi. Las cámaras, la principal o la que está aquí atrás, es de 8 megapíxeles. Tiene un flash LED, autoenfoque. Detecta rostros, el software, etc. Toma video a 1080p y la cámara secundaria, o la de las selfies, es una cámara de 1.6 megapíxeles. Por supuesto Android 5 Lollipop. En cuanto a puertos y otras cosas, pues no hay mucho. Está lo típico que es el encendido. Volumen para arriba, volumen para abajo. Entrada micro USB para cargarla o conectarla a la computadora si quieres. Y tiene aquí arriba la entrada de audífonos 3.5 milímetros. Y aquí está sus pixeles dando a luz en la Ciudad de México después de que fue fabricada en tierras muy lejanas. Ya llegó con nosotros. Ya sabemos que Google ofrece la línea Nexus con su software original, lo que se conoce como el Android nativo. En este caso, esta viene con Lollipop, pero le puedes bajar la imagen de Android M, M de Matuk, por supuesto, que anunciaron hace unos cuantos días en el I.O. Ya me está diciendo que hay un update al 5.0.2. Le voy a decir que después, ahorita no quiero que haga todo eso. Me da un welcome y tienes la pantalla. Es como cualquier teléfono Nexus, nada más que en grande. Así como los iPads son iPhones grandotes, así más o menos funciona este asunto. Y ya está a la venta, obviamente. Seguramente llegará a más países fuera de Estados Unidos. ¿Para qué quieres una tableta de estas? Para lo que quieres cualquier tableta con Android. Puede ser para extender la experiencia en tu teléfono, una pantalla más grande, para consumir contenidos, redes sociales, Netflix, para chambear. Más o menos, el teclado sigue siendo virtual. Eso es latoso para hacer cosas de más de dos renglones. Te vas trae una hora. Pero bueno, finalmente, el hardware de Nexus, en este caso, está fabricada por HTC. Pues generalmente es de muy buena calidad. Pero tiene muchas tabletas. No, Pondón. ¿No qué? No, no, no las prestan. Yo no tengo nada. Un asunto importante es que la batería tiene una cantidad de miliamperes, 6,700. Dice Google que trabaja hasta 9 horas de uso continuo. Hay que definir que es continuo, ¿no? Si estás encendiendo y apagando la máquina durante todo el día, igual te aguanta las 9 horas. Si te pones a ver tus series en Netflix, no te va a aguantar 9 horas. El precio de lista en Estados Unidos, de la 16 gigas que es esta, son 400 dólares. Yo por ese dinero me compraba una Surface, ¿no? De 400. Yo no me gusta el Windows, pero es más computadora, ¿no? Vamos a ver si las partículas, las nanopartículas perfectamente inventadas en el Matuplex aguantan, por ejemplo, que tú digas, ¡una araña en el piso! ¡Ah! ¿No? Sí. Jala bien. ¡Un murciélago! ¡Está pasando! ¡Está lloviendo! ¡Ah! ¿No? Lo que hacemos con los teléfonos que de repente se nos caen es porque efectivamente te ha pasado, se te cae el teléfono. La tableta no tanto, digo, no es tan común, pero bueno, pues está resistente, está muy bien construida, sólida. No es para nada como las tabletas de 999 pesos que venden en los supermercados, que mucha gente se va con la finta y ahora como hay mucha distribución de tabletas de parte del gobierno, por ejemplo, no todas las tabletas son iguales, así como no todos los coches son iguales, ni todos los celulares son iguales, hay de tabletas a tabletas y digamos que esta está arriba de muchas que hay por ahí en el mercado. ¡Gracias!